Un negocio ilegal para unos pocos que es tan cruel como lucrativo. Una estrategia represiva que no acaba con el narcotráfico ni termina con las adicciones. Después de años, América Latina debate un nuevo enfoque sobre el problema de las drogas y este debate tuvo lugar en la 17ª Conferencia Anual de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que tuvo lugar en Washington, organizado por la institución financiera junto al diálogo interamericano y la OEA. Cada país lo vivía de manera distinta, por lo tanto hay distintas realidades, en algunos países es visto principalmente como un problema sanitario, en otros países es visto finalmente como un problema de violencia, de violencia criminal. El consumo de drogas en la región no ha disminuido en los sustantivos, la violencia asociada ha sido muy grande, las ganancias de los clanes de la droga siguen siendo cada vez mayores. Uruguay se prepara para ser uno de los primeros países en el mundo en legalizar la venta de marihuana, pero no es el único país latinoamericano que está proponiendo un nuevo enfoque. Es muy importante empezar a pensar en alternativas como la despenalización de algunas cosas y por otro lado también la regulación de los mercados, porque la única alternativa que hemos tenido es prohibir los mercados de drogas. Sin embargo, muchos son los que sostienen que la despenalización del consumo no debería dejar de lado la lucha contra los grupos criminales. Creo que hablar de despenalización genéricamente frente al universo de la totalidad de drogas puede llegar a confundir. Creo que visibilizar el consumo, regular el consumo y tratar a esos adictos como básicamente una población en riesgo con enfoques de salud pública sería diferencial. Por su parte, el zar de las drogas reiteró la posición de la Casa Blanca. El uso de la marihuana, el uso de cualquier droga, ciertamente no significa que la juventud será más saludable, de que será más exitosa en la escuela o de que la fuerza laboral será más productiva. Más de mil líderes políticos de América Latina y Estados Unidos, funcionarios de organismos internacionales, destacados empresarios, miembros de la comunidad financiera, académicos, periodistas y analistas políticos debatieron este y otros temas en el marco de la 17ª conferencia anual de CAF.